Gracias. 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 La preocupación fundamental es la naturaleza del lenguaje, qué es el lenguaje y cómo surge, y en sus líneas de investigación mezcla herramientas de distintos campos, la teoría de la computación, la teoría de la información y la propia lógica matemática. Y, bueno, está interesado fundamentalmente en qué es el lenguaje y cómo el lenguaje posibilita diversas manifestaciones características humanas, como pueden ser la búsqueda y transmisión de conocimiento, la habilidad de razonar, las intenciones, las creencias. Bueno, te dejo, Jordi, unos 25 minutos y… Gracias. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir y por el interés que mostráis con vuestra asistencia. Gracias también a Gustavo por haber pensado en mí para esta ocasión. Y, bueno, lo que me gustaría hacer aquí es algo… bueno, es hacer como una breve reflexión introductoria a los objetivos de la lingüística teórica, digamos. Pero, como antecedente de eso, haré un breve apunte historicista sobre un tema que parecería muy marginal si no fuera por el interés que le dedicó Humberto Eco en su libro, lo que tal vez conoceréis la búsqueda de la lengua perfecta en su traducción al castellano. Entonces, empezaremos viendo exactamente qué es eso de la lengua perfecta, a quién se ha ocupado de eso, desde ese tema. Más bien han sido personajes muy excéntricos, algo alocados, gente como Leibniz, Ramón Llull, bueno, ahí os sonarán seguramente. Y luego conectaremos eso con algunos de los intereses de la lingüística teórica. De hecho, como especula y como veremos enseguida, como especula Humberto Eco, puede haber una cierta relación entre esos proyectos bastante alocados y que no llevaron a buen puerto, digamos, con los resultados que se han encontrado durante el siglo XX y siglo XXI en ámbitos tan diversos como la ciencia cognitiva, la lingüística, la inteligencia artificial. Pues bien, comencemos. Podemos echar aquí una ojeada, una cita, una afirmación de Humberto Eco en el libro a que me refería. Como podéis ver, dice, sin pretender sugerir analogías a toda costa, se podría invitar al lector instruido a releer distintos capítulos de la historia de la filosofía, de la lógica y de la lingüística, planteándose la siguiente cuestión. ¿Habría sido posible elaborar esta teoría si no hubiera existido el esfuerzo secular lento y continuo de la búsqueda de la lengua perfecta, concretamente de una lengua filosófica a priori? Veamos qué es eso de la lengua filosófica a priori. Lo de la lengua filosófica a priori ha interesado a varios personajes, sobre todo Ramón Llull, tal vez fue el primero en preocuparse por eso. Pretendía al Ramón Llull elaborar un sistema básicamente aritmético que partía de las asunciones comunes entre las tres religiones monoteístas. ¿Con qué fin? Con el fin de elaborar una lógica estricta que pudiera servir para convencer a los infieles. Él iba con su especie de computador, unas esferas concéntricas hechas de madera, por lo cual no se conserva ninguna hoy en día. Se presentó así a los sabios, a los más eruditos de las religiones hebreas, por ejemplo, con el fin de ponerse de encuerto con los requisitos de que partían todos, entonces hacer rodar su maquinaria y llevarles a la verdad, que era obviamente la fe cristiana. Entonces, él quería elaborar un cálculo para obtener automáticamente proposiciones verdaderas y solamente verdaderas. Aquí veremos algún ejemplo de Dalgarno. Wilkins tal vez fue el que llevó más lejos estos objetivos de las lenguas filosóficas a priori. De hecho, los trabajos de Wilkins que se dieron a principios del siglo XVIII merecieron la atención de la Royal Society de Londres, en el sentido de que encargaron a una comisión de expertos que evaluaran la aplicabilidad de esa lengua filosófica a priori. ¿A qué se podía aplicar? ¿Al comercio? ¿A la ciencia? ¿A la religión? No se ha conservado, no se ha encontrado ningún resultado de esa comisión de expertos. O sea, no sabemos qué decidieron. Bueno, ¿en qué consisten esas lenguas filosóficas a priori? Son filosóficas porque básicamente tienen como objetivo la ciencia, la filosofía. Obviamente han sido 17, no había distinción entre ciencia y filosofía. Pues partirían estas lenguas filosóficas a priori de un sistema de primitivos organizado en un alfabeto de pensamiento. Es lo que ellos llamaban carácteres reales. Entonces, imaginaros que nuestro alfabeto, A, B, C, D, F, G, cada una de sus letras significará algo como un átomo de la realidad. Entonces, mediante la combinación de este alfabeto, crearíamos expresiones más y más complejas. Pero cada símbolo básico, cada letra del alfabeto, para entendernos, nos remitiría a algo en el mundo. De manera que habría que esta lengua perfecta reflejaría fielmente la estructura de la realidad. Ese era el objetivo, algo ingenuo a nuestros ojos. Luego habría que elaborar una gramática ideal, es decir, que fuese inambigua y simple. Unas reglas para hacer los caracteres pronunciables. Y finalmente un cálculo para obtener automáticamente proposiciones verdaderas. De hecho, Leibniz se centró básicamente en este cuarto último punto. Sigamos leyendo un poquito otro texto de Humberto Eco. Antes veíamos que apuntaba muy tímidamente, como decía, sin pretender sugerir analogías. Ahora veremos que va un poquito más lejos, un poquito más rotundo. Dice, ahora bien, aunque esta sería la historia de una serie de fracasos, veremos como a cada fracaso le ha seguido un efecto colateral. Los distintos proyectos no se han mantenido, pero han dejado como una estela de consecuencias benéficas. Enfatizo yo mismo, muchas de las teorías que en la actualidad ponemos en práctica, o muchas de las prácticas sobre las que teorizamos, desde las taxonomías de las ciencias naturales a la lingüística comparada, de los lenguajes formalizados a los proyectos de inteligencia artificial y las investigaciones de las ciencias cognitivas, han nacido como efectos colaterales de una investigación sobre la lengua perfecta. Esto es una afirmación muy contundente. Perdón. Me he pasado, creo. Esto último, han nacido como efectos colaterales de una investigación sobre la lengua perfecta. Es una afirmación muy radical, muy diferente de la que hemos visto al principio. No está claro que haya un vínculo tan directo entre resultados muy marginales que obtuvieron una serie de pensadores con los resultados que tenemos hoy en día en ciencia cognitiva, por ejemplo, o en inteligencia artificial. Lo que puede ser verdad es que los mismos interrogantes que catapultaron, bueno, que movilizaron a esos pensadores, son exactamente los mismos de los que nos ocupamos hoy en día. Eso sí que puede ser más que razonable. Pero, claro, cuando queremos crear una lengua perfecta, con un fin concreto, asumimos la base, la idea, de que las lenguas que hablamos son imperfectas. Y eso ha sido una tesis presente casi absolutamente en la historia del occidente. Las lenguas que hablamos están repletas de imperfecciones, son origen de confusiones científicas, filosóficas, y debemos revelar qué oscuridades nos ocultan las lenguas que hablamos, las lenguas naturales. En parte, se diría en esta corriente que el avance de la ciencia puede estar limitado simplemente por los defectos de las lenguas naturales que debemos superar. ¿Y cómo lo superamos? Pues, idealmente creando lenguas artificiales que no padezcan de esos defectos. Entonces, aquí partimos de la idea de que cualquier lengua natural es imperfecta. Claro, esto choca, digamos que, como os decía, ha sido una tesis general casi obvia, hasta, digamos, principios, diría yo, de los años 90, donde el lingüista y activista político Noam Chomsky simplemente cuestionó esta intuición. Y se planteó la posibilidad de que las lenguas naturales, o más bien la facultad que hay detrás de las lenguas naturales, digamos que las lenguas naturales son simplemente manifestaciones de una facultad común a toda la especie humana. Entonces, Chomsky empezó a cuestionar, en contra de lo que sospechábamos, que tal vez en algún sentido las lenguas naturales o la facultad del lenguaje son perfectas. ¿En qué sentido? Justamente en el sentido que son una solución óptima a dos requisitos muy diferentes. Por un lado, digamos, externalizar las expresiones, es decir, pronunciar las expresiones lingüísticas, y por otro, interpretarlas semánticamente. Si queréis, leamos esta brevecita. Entonces, podemos preguntar hasta qué punto el lenguaje es una buena solución a las condiciones de elegibilidad impuestas por los sistemas externos, con los que interactúan. Es decir, sonido y pensamiento. Hasta hace muy poco, esta cuestión no se podía plantear seriamente, ni siquiera formularse sensatamente. Ahora parece que esto es posible, y hay incluso indicios de que la facultad del lenguaje puede ser casi perfecta en ese sentido, en el sentido que relaciona óptimamente sonido con pensamiento. Lo cual sería una conclusión sorprendente. Esto es, digamos, una hipótesis de trabajo, no es una conclusión por ahora. Simplemente invita a los lingüistas o a los científicos en general a darle un poquito la vuelta a la cuestión, a investigar en qué sentido las lenguas podrían ser perfectas. En este pequeño esquema querría insinuaros algunos de los rasgos de diseño, digamos, propiedades fundamentales del lenguaje, que serían esenciales para el poder expresivo del lenguaje y de las lenguas naturales. Arriba vemos la semanticidad y composicionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las unidades lingüísticas con las que trabajamos tienen significado, denotan. Sea como sea que denoten, denotan. Si yo digo vaso de agua, todos sabéis que me refiero a copa de agua, de hecho. Me refiero a algo como esto. Luego, si cogemos una expresión compleja, digamos, el vaso, la copa de agua está en la mesa, todos entendemos que el significado de esa expresión deriva del significado de sus partes y de cómo las combinamos. Eso es la composicionalidad. Es decir, con semanticidad queremos decir que el lenguaje expresa pensamientos y con la composicionalidad queremos decir que el significado de un todo, de una expresión, deriva del significado de sus partes y de cómo las combinamos. Luego, aquí a vuestra izquierda tenemos la infinitud discreta. ¿Qué quiere decir discreto? Bueno, discreto se opondría a continuo. Quiere decir que si cogemos una expresión lingüística, sigamos si queréis con la copa de agua está en la mesa, podemos segmentarla, por un lado, en palabras. Luego, en las palabras, si recobláis conocimientos de lingüística, pues podemos identificar fonemas, por ejemplo. Pero siempre podemos indicar dónde empieza y dónde acaba una palabra, dónde empieza y dónde acaba un fonema. En sentido, son discretos. ¿Qué quiere decir infinitud? Quiere decir que potencialmente el número de unidades discretas de una expresión lingüística es infinito. No es que forme parte, por ejemplo, de la gramática del español, que podamos construir, por decir algo, oraciones de 45.244 palabras. No es así porque cuando la hayamos construido le añadimos un adverbio, por ejemplo. O coordinamos eso con otra expresión y aumentamos el número de unidades discretas. En eso radica la infinitud. Entonces, combinamos aquí la cuestión de la discreción, de unidades discretas, con el hecho de que no haya un límite potencialmente al número de unidades discretas. La creatividad lingüística. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que forma parte de nuestro conocimiento lingüístico poder expresar una expresión lingüística cualquiera que no hayamos oído anteriormente ni hayamos pronunciado anteriormente. En ese sentido, somos creativos lingüísticamente. ¿Y a qué se refiere el desplazamiento referencial? De hecho, Ricardo Solés ha referido hoy a esto. Creo que hablaba de viajar en el tiempo. Es decir, cuando hablamos podemos referirnos a lo que ha pasado anteriormente, a lo que pasará en el futuro. Incluso podemos referirnos a lo que pasa en mundos posibles, en un universo de ficción, en una novela. Podemos hipotetizar en ciencia sobre qué podría pasar si tal cosa sucediera. Eso es lo que se llama el desplazamiento referencial. Muy pocos sistemas de comunicación naturales muestran el desplazamiento referencial. Curiosamente, parece que solo lo muestra la danza de las abejas. En el sentido de que pueden referirse a una fuente de alimento que no se encuentra presente aquí y ahora, sino que se encuentra desplazada en el espacio, no en el tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar una serie de imperfecciones, de aparentes imperfecciones lingüísticas, que son justamente las que pretenden evitar las lenguas filosóficas a priori. Os podéis imaginar cuáles son. La primera de ellas es la ambigüedad. Aquí he añadido una expresión que tiene el interés de ser ambigua, no solo léxicamente, sino también sintácticamente. Yo puedo decir, y de hecho con la prosodia puedo evitar la ambigüedad. Yo puedo decir, la vieja lanza la amenaza, refiriéndome a una señora que es mayor de edad, que lanza, medafóricamente, una amenaza. Entonces, fijaos que en esta interpretación el verbo, lanza es un verbo, la es un artículo, pero puedo decir también que la vieja lanza, entonces lanza es un nombre, vieja es un adjetivo. La vieja lanza la amenaza, amenaza a una persona. Donde antes lanza en 1A era un artículo, ahora decimos que es un pronombre. Entonces, vemos que hay oraciones que son ambiguas no solo léxicamente, en el sentido de que hay palabras que pueden ser, por ejemplo, nombre o adjetivo, sino también tienen diferentes componentes sintácticos. En 1A tenemos, por un lado, el sujeto, la vieja, y el síntoma verbal, el predicado, lanza la amenaza, y en B tenemos la vieja lanza como síntoma nominada, como sujeto. Es posible construir muchos otros ejemplos de este estilo. De hecho, en catalán hay un montón. Yo en catalán, si digo, no te sentit, puedo querer decir, no te he oído, o lo que tú dices no tiene ningún sentido. O sea, que es una expresión múltiplemente ambigua. O sea, raramente es ambigua en el contexto, pero es posible que en un contexto resulte ambigua. Vale, entonces la ambigüedad ha sido como un ejemplo prototípico de imperfección. ¿Cómo queremos construir un sistema de razonamiento que lleve a verdades? Si las expresiones de que partimos pueden significar varias cosas. ¿Qué complicación es esa? Partamos de un sistema inambiguo y entonces definamos reglas lógicas. Eso sería lo esperable desde el punto de vista de la lógica. Pero las lenguas están repletas de ambigüedad. Bien, algunos de nosotros, por ejemplo, Ricard Sule y yo mismo nos hemos dedicado a darle la vuelta, como os decía, a buscar qué tiene de óptimo, qué tiene de eficiente la ambigüedad. Por ejemplo, Ricard mostró que si nuestro léxico presenta palabras ambiguas, entonces eso nos permite navegar más rápido por el léxico. Entonces es un léxico más compacto si tenemos palabras ambiguas. Desde un punto de vista incluso más general, decimos que la ambigüedad es una imperfección cuando pensamos en quien quiere interpretar lo que oye. Pero claro, si pensamos en la perspectiva de quien realiza una expresión, entonces le interesa tener expresiones ambiguas porque eso es menos costoso. Entonces, si pensamos en un equilibrio entre el que codifica y el que descodifica, naturalmente aparece una porción de ambigüedad que incluso podemos cuantificar más o menos. Entonces, se puede girar rápidamente el argumento y ver que la ambigüedad tiene propiedades de eficiencia. O sea, si pensamos en un código, si queréis, que no está alejado del mundo real, sino que se tiene que dar en el mundo físico, tendrá que satisfacer muchas propiedades que los lenguajes lógicos, por ejemplo, pueden ignorar. Y es entonces cuando podemos entender que la ambigüedad es eficiente. Miramos lo que es la dualidad de patrón. Cuando os presentaba las lenguas filosóficas a priori, decía sus símbolos más básicos, tienen que referir. O sea, si jugamos con un alfabeto, las letras del alfabeto tienen que referir a algo. Las lenguas naturales claramente no son así. Eso es lo que expresa el principio de la dualidad de patrón. Podemos observar el contraste que hay entre color y calor. Aquí, digamos que lo que varía es una letra, donde en uno hay una O, en la otra palabra hay una A. Entonces, obtenemos, a partir de esta variación, de esta permutación, una palabra diferente con un significado diferente. Pero la O de color y la A de calor no aportan ningún significado. No es que podamos decir que la O justamente aporte el significado, qué diferencia color de calor, no tiene nada que ver con eso. Decimos que son unidades que distinguen, pero que no expresan nada. Lo mismo con palo y malo. Si cambiamos P por M, pues obtenemos un nombre o un adjetivo. De nuevo, P y M no significan nada. Lo mismo con taza, con maza y así sucesivamente. Entonces, las unidades más pequeñas de las lenguas naturales, si queréis pensar en letras o en fonemas, no significan nada. Simplemente distinguen. Claro, eso no refleja la estructura de la realidad según querían los que buscaban lenguas filosóficas a priori. Porque lo que ellos querían es que cada pequeña unidad reflejara un pequeño átomo de la realidad. Tendría que haber una correspondencia de uno a uno, inequívoca, entre cada pequeña forma lingüística con cada pequeño átomo de la realidad. Entonces, algo como así, para que lo querríamos, diría. Para que querríamos un tipo de mecanismo gramatical que no expresara nada. Entonces, esto parece una imperfección. Pero, obvio, sí. Sí, sí, yo mismo pronuncio la pregunta en voz alta. ¿Puedo pronunciar su pregunta en voz alta, si os parece bien? Sí, gracias y perdón por la intervención. Pero, como han dicho antes, que se podía... Por mí, perfecto. ...lo he tomado literalmente, aunque muchas veces se dice de una forma un poco así por decir. Pero, bueno, creo que en este caso había buena intención. Lo agradecerán todos, sí, sí. Vale, muy bien, vale. No, digo por cambiar un poquito. Perfecto. Y, además, no solo era cambiar la voz. Evidentemente, la tuya es mucho más importante. Yo no soy experto en esto, ni muchísimo menos. Pero, bueno, tengo la capacidad de entender algunas cosas. Y, en este sentido, hablando del lenguaje, quería introducir una pequeña cuestión que ya, por supuesto, igual lo vas a tratar luego. Que es que, todo el rato estamos hablando del lenguaje al servicio de la ciencia y, por lo tanto, lo que se valora y, quizá, a veces, incluso, desde ciertas perspectivas más generales, se supervalora o hipervalora es el rigor de su precisión ignorando otras funciones que el lenguaje puede humanamente aportar. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una muy importante, puesto que somos sociales, que es la comunicación. Y, dentro de la comunicación, la posibilidad también de manejar el propio lenguaje comunicador como un instrumento que se acerque a la belleza y también se acerque al afecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo tan bonito que tenemos ahí delante, ¿no?, de color y calor, si yo voy a hacer una comunicación, vamos a decir, poética, igual puedo utilizar mejor la musicalidad que es característica del lenguaje poético y que tanto agrada, no solo al oído, sino al alma, al espíritu, en fin, puedo jugar con color y calor y sacarle un beneficio de lo que parecía, en principio, que era una limitación, vamos a decir, algo a criticar, algo a combatir, etcétera y tal. Igual no es tan simple si lo enfocamos desde un punto de vista global donde, además de la ciencia, se tenga en cuenta el arte y se tenga en cuenta también el placer comunicador. No solo el placer comunicador de los resultados científicos, que evidentemente ahí la estética pasa a un lugar muy secundario, incluso debería combatirse por objetividad o afán de objetivizar, etcétera, sino porque, a fin de cuentas, el propio investigador también es un hombrecito de carne y hueso al cual le agrada muchísimo leer sus propias conclusiones de una forma que, incluso en un momento determinado de inspiración creativa, le agrade intelectualmente y le complazca creativa y lúdicamente. Era ese pequeño comentario que quería decir. Sí que agradecería que los comentarios fueran más de clarificación en esta primera fase y luego… Pero gracias, gracias por tu comentario. Sí, está bien. Doy como la primera respuesta más rápida y luego podemos continuar con el tema. Claro, habría que precisar, por justicia, que lo que pretendían estos, digamos, pensadores cuando querían llegar a una lengua perfecta era justamente una lengua a propósito de la filosofía y de la ciencia. Nunca propusieron, de hecho, que en nuestra comunicación, digamos, ordinaria o estética, sustituyéramos nuestras lenguas por la lengua que llegara a ellos. O sea, era, de hecho, como una lengua artificial para un propósito concreto, no como sustitución de la multiplicidad de funciones que desarrollan nuestras lenguas. ¿Sí? De nada. En cualquier caso, centrándonos con la dualidad de patrón, también es fácil ver que eso tiene un papel importante a la hora de satisfacer principios de eficiencia. ¿Os imaginarais si quisiéramos expresar algo como malo, por ejemplo, o como color? Si tuviéramos que jugar con primitivos semánticos, ¿os imagináis la extensión que tendría eso? O sea, de hecho, no podemos exactamente descomponer semánticamente las palabras, no tenemos esa capacidad como hablantes. Es algo curioso, de hecho. Pero si la tuviéramos, ¿os imagináis cómo sería de complejo, cómo sería de compleja cualquier expresión, cómo sería simplemente de extensa, de larga? Tendríamos entonces emisiones, o enunciados larguísimos, para expresar algo que expresamos simplemente con cinco unidades en color. Entonces, ahí vemos que tiene un papel importante. Podemos continuar hablando de los factores de eficiencia que hay detrás de la dualidad de patrón, pero creo que eso sirve para apreciarlo, para ver que la dualidad de patrón tiene una función importante para compactar los mensajes, para hacer que sean más breves. Aquí, prácticamente como curiosidad, os he introducido la tabla de primitivos de Dalgarno, un maestro de lengua escocés que vivió en Oxford. No sé si dudo que lo podáis ver desde atrás, me imagino que no. Ni desde delante, casi no lo veo yo, lo veo porque lo tengo aquí. Bueno, esto es como una taxonomía, de hecho. De hecho, hay que destacar que él quería hacer una lengua que fuese útil para la ciencia, pero fijaos que parte de la visión particular que tenían de la taxonomía de los animales en Oxford en un momento concreto. Esto no es universal, ni siquiera lo compartiríamos hoy en día. Entonces, parte, aquí lo que hay a la derecha es lo que él llama ente y arriba hay una letra A. Luego, si nos movemos, vamos, por ejemplo, a abstracto, simple e incompleto. Si bajamos, concreto, compuesto, completo. Y así vamos cada vez de lo más general a lo más específico, siguiendo una clasificación como cualquier otra, que de hecho era la que estaba de moda, digamos, en Oxford en su época. Siempre incorporando. ¿Perdón? Siempre incorporando. Una a otra. Claro, o sea, si, por ejemplo, si quisiéramos decir caballo, entonces iríamos sumando la letra que corresponde a cada tipo. O sea, lo que quiero decir es que los nudos que hay a la derecha implican los de la... Perdón, los nudos que hay a la izquierda implican los de la derecha porque son más generales que los que hay en la derecha. Entonces, por ejemplo, si seguimos espiritual o corpóreo. Si es corpóreo, es físico o es un artefacto matemático. Y así cada vez. Si es físico, es animado o inanimado. Entonces, es planta o es animal. Si es animal, es acuático, aéreo o terrestre. Y así cada vez hasta que llegamos al caballo, al burro. Pero lo interesante es que cada nodo de esta taxonomía le corresponde un símbolo. Vamos a verlo un poquito más aquí hay una ilustración que podréis ver un poquito mejor. Es una locura, la verdad. Hay un error conceptual que cualquier biólogo coincidiría en verlo así, creo yo. Las taxonomías no proporcionan definiciones de los animales. Simplemente los clasifican. O sea, no definimos un caballo porque se encuentre en un preciso nudo de esta taxonomía. Eso no es una definición de caballo. Si queremos definir caballo pues lo hacemos textualmente. Simplemente eso proporciona una clasificación. De hecho, aquí hay un error metodológico porque tomaron las clasificaciones taxonómicas como definiciones. Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces, veis que hay una n, una especie de eta del alfabeto griego. N significa físico. La eta significa pezuña entera, la k significa terrestre y esa especie de ni no significa nada. Aquí hace dos trampas. La primera trampa es la k es más general que la eta. ¿Pero por qué cambia el orden? Porque no es pronunciable. Ni siquiera lo dice, pero claro, suponemos que lo que pasaba es que no ponemos pronunciar quev y lo cambiamos para algo como nek, neku o algo así. O sea, al no ser pronunciable cambia el orden de más general a menos general del símbolo que asigna cada nudo de la taxonomía. Una trampa. Luego, claro, pretende que cada símbolo de cada carácter sea como os decía real en el sentido que denotara algo. Pero claro, entonces tienes físico, pezuña entera, terrestre, pero claro, necesitas un símbolo que te distinga, por ejemplo, el caballo del elefante. ¿Vale? Pero si introduces ese símbolo, ese mismo símbolo ya significa toda la expresión globalmente. Entonces, tiene que introducir símbolos que no significan, es decir, nuestros fonemas. O sea, su propio sistema que pretende llegar a caracteres generales lo lleva, inevitablemente, a introducir unidades distintivas, es decir, fonemas. Pero para que veáis qué tipo de, creo que yo, es algo totalmente anacrónico lo que decimos, porque partimos de una visión del mundo muy diferente, pero ya veis qué tipo de sistema intentaban inventar. Claro, esto es absolutamente ineficiente, no tiene nada de óptimo. Sí, bueno, esto puedo pasarlo. Vale, entonces ahora, como a principio os he comentado algunos rasgos generales del lenguaje, importantes para su poder expresivo, decíamos, hemos visto algunas propiedades esenciales de las lenguas filosóficas a priori y hemos visto que realmente son unas rarezas totales que no tienen nada de eficiente. Ahora presento una serie de universales, de restricciones lingüísticas universales que tienen una apariencia puramente formal. Entonces, no responden ni a cuestiones digamos puramente físicas ni puramente semánticas. Son como caprichos formales de las lenguas naturales que además resulta que parecen universales. Lo que ilustro aquí es el universal sintáctico tal vez más sólido o uno de los más sólidos y curiosamente el menos comprendido. Bueno, imaginaos que tenemos una afirmación como Pedro vota a Merkel. Yo puedo hacer una pregunta. Cuando la hago pues cambio un poquito el orden de las palabras y entonces obtengo algo como ¿a quién vota Pedro? de manera que ¿a quién precede al verbo? Y el verbo precede al sujeto que es un orden no básico en castellano. Lo que hay aquí es en este espacio pretende indicar esto que hay aquí pretende indicar como si dijéramos la posición básica del verbo y esto la posición básica del objeto. Que en una pregunta pues modificamos las posiciones. Muy bien. Digamos que somos capaces de hacer algo que ha llamado la atención a los lingüistas que es desplazar una expresión interrogativa cruzando varias oraciones subordinadas de manera irrestrictiva y limitada. Entonces puedo decir algo como ¿a quién dice María que piensa Luis lo que sea que vota Pedro? Donde este qué perdón este a quién se refiere a la oración más subordinada de todas que vota Pedro. Tenemos el potencial de coger un objeto hacerlo interrogativo y desplazarlo al frente de toda la oración cruzando si queréis varios niveles de incrustación de subordinación. Veamos ahora pues eso podemos descambiar el orden de palabras para formar oraciones interrogativas podemos formar interrogativas cruzando varios niveles de jerarquía de subordinación pero por otro lado lo que parecería irrestricto obedece restricciones poco comprendidas. Aquí tenéis pues como os decía una restricción que aparentemente es universal ninguna lengua va en contra de esta restricción y fue descubierta en el año 67 en la tesis de Ross. Tenemos Pedro Ama a los poetas y a los banqueros bueno ese es su problema ¿no? Podemos preguntar referente al objeto directo de Ama o sea referente a los poetas y a los banqueros ¿a quién ama Pedro? Perfecto imaginaos ahora que necesitara que yo supiera que Pedro ama a los poetas pero no sé a quién más debería poder preguntarlo es decir debería poder decir ¿a quién ama Pedro a los poetas? sí es totalmente imposible este asterisco quiere decir perdón este asterisco que aparece aquí es muy es una notación muy corriente en lingüística y quiere decir esta oración está mal formada no la permite en nuestras reglas gramaticales esto pues ¿por qué no podemos decirlo? parecería útil comunicativamente parece que tiene significado o sea parece que es lógico pues ninguna lengua puede decirlo es una restricción universal que aparentemente es sintáctica parecería ser entonces una aparente imperfección tampoco podemos decir ¿a quién ama Pedro y a los banqueros? donde pretendemos hacer la pregunta sobre el primer elemento coordinado tampoco podemos decir ¿a quién ama Pedro y odia María a los cirujanos? donde entramos dentro un elemento coordinado y extraemos el interrogativo de ese elemento curiosamente fijaos que sí podemos decir algo como ¿a quién ama Pedro y odia María? eso es un tipo de digamos de problema de puzzle lingüístico que ha intrigado a los lingüistas como os decía es universal todas las lenguas se comportan igual ningún niño cuando aprende a hablar en algún estadio empieza a violar esta restricción todos la obedecen no es algo que aprenden es algo que ya saben de entrada pero no sabemos exactamente por qué se da ¿sí? aquí hay otra no sé exactamente cómo voy de tiempo vale acelerando ¿no? piano piano vale aquí hay otra restricción de la misma naturaleza se describe en términos muy diferentes en lingüística pero veréis que es un tipo de expresión que de golpe somos incapaces de procesarla entonces fijaos en la primera oración el pescadero saluda al carnicero que amenaza al frutero que aparca la furgoneta perfecto o sea vamos añadiendo una oración tras otra podemos hacerlo no hay problema ahora bien si en lugar de añadir una oración tras otra vamos haciendo vamos poniendo una oración dentro de otra y luego otra dentro de la que hemos introduido nos perdemos no somos tan hábiles para procesarlo entonces el frutero que el carnicero que el pescadero saluda amenaza aparca la furgoneta no hay seguramente que por muy buenos lectores que seáis aquí os perderéis o sea cuando tenemos una oración dentro de una oración que está dentro de una oración de manera que quedan como así al centro perdemos el hilo no podemos procesarlo ¿sí? la idea es que no hacemos nada mal gramaticalmente porque podemos introducir relativas y eso está bien pues si eso está bien ¿por qué no lo vamos a hacer dos veces? es una restricción digamos de procesamiento que aparece al procesar ciertas expresiones gramaticales os he añadido aquí como curiosidad que es la única restricción gramatical que ha llegado al ámbito de la ficción literaria no sé si habéis visto la película The Arrival la llegada basada en el libro Story of Your Life aquí nos explican que esos seres que vienen de un planeta muy lejano que hablan una lengua más o menos parecida a nuestra pero que tienen un sistema de escritura totalmente diferente son tan listos que no tienen estas restricciones que os he apuntado como se dice aquí en la parte subrayada también parecía que los septápodos no tenían ninguna dificultad con oraciones con muchos niveles de incrustación central algo que rápidamente frustra a los humanos como curiosidad de hecho si luego os interesa os puedo dar tipos de expresiones como estas que parecen tan difíciles de procesar como la que hay aquí que procesaréis sin ningún problema o sea tampoco somos tan tontos luego otra cuestión que tiene que ver con la perfección de nuestras lenguas naturales para que fueran perfectas pensaríamos tenemos que poder expresar cualquier noción cualquier proposición cualquier cosa que se dé o que podamos imaginar aquí os apunto pues dos hipótesis de fabilidad son de Gerald Katz la primera la llamamos hipótesis fuerte de fabilidad queda claro que son hipótesis que nos dice toda proposición es el sentido de alguna oración en cada lengua natural es decir todo lo que podamos concebir lo podemos expresar en cualquier lengua natural la hipótesis débil de fabilidad nos dice que lo que podemos expresar en una lengua digamos en vasco deberemos poderlo expresar en cualquier otra lengua digamos por ejemplo francés de manera que podemos traducir cualquier expresión de cualquier lengua a cualquier otra lengua sobre la hipótesis débil de fabilidad aquí no he introducido nada si queréis lo podemos hablar un poquito después sobre la hipótesis fuerte de fabilidad sí que me gustaría destacar algo para empezar yo creo que parece ser como una de las preguntas más oscuras de la lingüística y menos estudiadas sí que hemos oído hemos leído que filósofos como Wittgenstein dicen que los límites de tu lengua son los límites de tu mundo pero podemos definir los límites de lo expresable podemos hacer una especie de teoría bien organizada sobre lo que es expresable en una lengua natural no se sabe nada no se sabe absolutamente nada creo que es fácil no es un tema digamos central en la lingüística porque es tan difícil que no sabemos cómo abordarlo de hecho sí que me gustaría sí que me gustaría sugeriros que la hipótesis fuerte de fabilidad no puede ser cierta intentar intentar explicar la diferencia entre el olor de de romero y de por ejemplo verbena o sea intentar definir la diferencia entre los olores de dos flores no podemos o sea no sabemos a qué se refiere Katz como proposición como piensan proposiciones matemáticas pero bueno las proposiciones matemáticas son como como un dialecto como un fragmento de las lenguas naturales son lenguas naturales formalizadas pero si queréis definir la diferencia entre los olores no podemos no tenemos manera de comenzar claro pero eso nos mantiene muy lejos de una teoría bien ordenada sobre lo que es expresable sobre lo que es expresable como os decía no sabemos nada sobre eso aquí sugiero lo cual no es una no es una visión estándar que tal vez las restricciones puramente formales que hemos observado nos podrían abrir la ventana a una teoría sobre lo que es expresable en el sentido que esos caprichos que aparentemente eran caprichos puramente sintácticos podrían limitarnos lo que podemos expresar podemos considerarlo brevemente cuando solo una clara cuando he dicho piano piano la semántica de eso quería decir piano piano ¿sí? vale vale voy recapitulando bien dejamos la revisión de estos aspectos para otro día para otra charla la recapitulación la tenéis aquí vale también si luego ya si acaso ya hablamos no sabía esto está bien está bien bien la leo rápidamente tanto la ambigüedad como la dualidad de Batrón que no parecían deseables en una lengua artificial a priori parecen obedecer principios de eficiencia que sí satisfarían las lenguas naturales ¿por qué? porque evolucionan en un mundo real son sistemas de comunicación naturales y tienen restricciones puramente físicas algunas restricciones sintácticas como las que hemos visto parecen obedecer a principios de simplicidad de reducir el coste de la complejidad de la sintaxis de las lenguas naturales y dejamos como cuestión abierta muy relevante para la cuestión de la búsqueda de la lengua perfecta o de hasta qué punto las lenguas naturales son perfectas es la que apuntamos al final ¿es posible determinar los límites expresivos de las lenguas naturales? bueno y aquí lo podemos dejar muchas gracias ¿hay alguna cuestión aclaración urgente como las que hemos tenido que han retrasado un pelín sí sí sobre las restricciones sintácticas únicamente el comentario de que algunas de esas construcciones son realmente las utilizamos las personas mayores cuando no oímos bien en la televisión yo le pregunto a mi mujer frases como esa claro porque falta la palabra por medio eso tiene un uso real y luego la otra sobre la hipótesis de la habilidad débil que me ha hecho mucha gracia me ha hecho mucha gracia porque sí yo también creo que todo puede expresarse en todas las lenguas pero claro las lenguas arrastran tal como aparecía incorporado en la lengua perfecta arrastran muchos conceptos por detrás a mí me encantaría saber cómo hubiera sido si Colón le hubiera dicho al indio que estaba ahí al primero que vio que España es una unidad de destino universal para explicárselo algún otro comentario si quieres decir algo bueno como comentario muy breve general sí que claro hay como toda una cultura digamos tras cualquier lengua que hace difícil la traducción eso es verdad pero claro por hecho he descartado la hipótesis débil de fabilidad porque una cuestión es si hablamos de la facultad del lenguaje la traducibilidad de una lengua a otra es algo más bien secundario porque lo que es central es que cualquier individuo de cualquier lugar del mundo nazca donde nazca pueda aprender una lengua de cualquier otro mundo si por ejemplo vemos que hay niños chinos que nacen por ejemplo en Barcelona y aprenden el catalán eso nos sugiere es la demostración más fiable de que el chino y el catalán básicamente manifiestan los mismos principios otra cuestión es que podamos traducir literalmente del chino al catalán eso es otra cuestión y puede ser que no sea cierta la mayoría todos los que tengamos experiencia en traducción vemos que es imposible traducir un texto de manera fiel y todo lo que lleva detrás es un texto sí una pregunta relacionada con esto que estás ampliando es un aspecto concreto de una lingüista japonesa que suele venir con frecuencia aquí al País Vasco y cuando se le preguntó la dificultad de Lusquera con respecto ella respondió que un idioma es fácil de comprenderlo lo importante y lo difícil es entrar en el alma del idioma o sea que no es tan fácil eso también un poco está en la línea también de los ciertos lingüistas de Humboldt y demás la lengua no solamente es un algo mecánico sino que encierra algo que es muy difícil transmitirlo es una vivencia espiritual digamos es un poco es la idea esa perdón puede que la lengua digamos tenga como trasfondo toda una serie de experiencias culturales que dificultan su traducción sí claro eso es lo que hace dudoso la hipótesis débil de fabilidad que nos habla de la traducibilidad de una lengua a otra sí nada más que añadir yo quiero hacer también una una pregunta y luego enseguida pasamos a la siguiente ponente que tiene que ver que en tu en tu exposición digamos que has hablado de aspectos digamos de diseño y de estructura básica del lenguaje pero en ningún momento te ha referido al origen del lenguaje ni a las vamos a decir protolenguas o a cosas entonces hasta qué punto el problema del origen te parece relevante para entender lo que es el lenguaje y si podemos realmente hacer una teoría general del lenguaje sin tener en cuenta su origen perdón Kepa nos ha explicado hoy justamente que era importante conocer la evolución y el origen de la vida para entender lo que es la vida difícilmente podemos tener una buena comprensión de lo que es un fenómeno como la vida sin saber exactamente cómo se ha originado estoy absolutamente de acuerdo que algo parecido o exactamente idéntico podríamos decir sobre el lenguaje podemos pensar que entendemos el lenguaje sin conocer su origen su evolución desgraciadamente es un tema que siempre ha estado en el centro en cierta manera de la lingüística teórica así lo creo yo aunque no haya aparecido en el centro de los trabajos sobre lingüística teórica siempre el centro ha sido entender básicamente en qué consiste y cómo ha evolucionado y cómo se ha aprendido cómo lo aprenden los niños pero estamos muy lejos casi de poder abordarlo muy lejos porque no tenemos nada si nos comparamos con nuestros parientes animales más cercanos no hay ningún sistema de comunicación que se parezca a nuestro lenguaje entonces eso dificulta muchísimo la tarea de descubrir los orígenes del lenguaje dicho eso hay digamos herramientas mucho más indirectas aparte de la comparación entre comportamiento de especies que me imagino que algún día nos podrán revelar algo pero bueno estamos un poquito lejos sí muy bien pues sí una última una última venga una última Gustavo déjanos sí no es que justo al hilo de esto último que has comentado yo de este tema la verdad que sé muy poco poquísimo pero sí sé que los pueblos Ander Kalahari a quienes genéticamente se consideran que son los ancestros más próximos a la Adán y Eva primitivos en términos simbólicos que viven ahí ellos mantienen una lengua que tiene sonidos guturales son de los creo que de los pocos pueblos de la tierra que todavía mantienen sonidos que utilizan chasquidos utilizan sonidos completamente primordiales como parte de su comunicación es decir que igual no necesariamente es imprescindible cuando has dicho los primates o otras especies igual en nuestras propias comunidades primigenias que subsisten todavía afortunadamente en muchos lugares de la tierra se pueden encontrar eslabones que nos conecten con esa seguramente función inicial de ayudar al grupo y al clan a sobrevivir en la naturaleza que seguramente el lenguaje desempeño la visión predominante muy brevemente es que todas las lenguas que se hablan hoy o incluso las que se hablaban hace cuatro mil años serían exactamente igual de modernas en el sentido que no sé si se encontrarían más cercanas a un protolenguaje o algo así eso es la hipótesis predominante dicho eso es verdad que hay sonidos muy sorprendentes como hay lo que se llaman clics que se dan en algunas lenguas africanas de Sudamérica de hecho si tenéis la ocasión de buscar en Youtube click click c-l-i-k song la canción click veréis como una canción con que presenta muchos de estos sonidos que son sorprendentes y bueno lo que es curioso es que eso se ha estudiado mucho desde la adquisición cuando nacemos somos capaces de discriminar todos los sonidos de las lenguas naturales pero es una capacidad la de discriminarlos que vamos perdiendo con el tiempo o sea que en cuanto a la fonología nacemos saliéndolo todo y aprendemos eliminando esa es la idea diferente de otros ámbitos me he dejado algo pero creo que esto es suficiente bien bien porque andamos un poco justos de tiempo y ya deberíamos cambiar y déjame presentar rápidamente a la siguiente ponente Belén Gache que si cambian Belén Gache es escritora y poeta argentina española otro perfil poco poco ortodoxo digamos una pionera en lo que se llama la poesía digital en los años 90 comenzó a combinar la poesía con la utilización de herramientas computacionales cuando todavía los ordenadores eran prehistóricos lo más que decir casi leo un poco desde los 90 trabaja en piezas conceptuales net poesía que igual nos explica un poco lo que es video poesía ha cultivado las narrativas no lineales y en proceso y la literatura hipertextual y expandida algunos de sus poemas incluidos en la antología World Toys son considerados uno de los primeros ejemplos de poesía digital su obra World Market iba a decirlo en inglés fue comisionada por Turbulence Org con fondos de National Endowment for the Arts tiene otro proyecto que se llama Radical Karaoke que nos explicará igual un poco también ya veremos si hay tiempo porque andamos un poco ha publicado novelas libros de poemas y de ensayo en fin cuando quieras Belén creo que la temática de hoy va a ir un poco más de cómo te apropias de la teoría del caos quizá y lo llevas al ámbito literario cuando tienes vale vale muchas gracias bueno nada primero gracias por la invitación Gustavo y gracias al museo realmente es un placer estar aquí me escucháis he dicho que muchas gracias por haberme invitado nada yo la verdad es que son temas súper interesantes yo también tengo una formación en lingüística y me dan ganas de charlar con Jordi en vez de dar mi charla pero bueno solamente quiero simplemente nombrar a Bachtin y la polifonía y no todas las digamos los significantes y los significados se corresponden tan estrechamente y a lo largo del tiempo el tiempo también es una variable para el significado de las cosas va cambiando el significado según los usos de las diferentes personas en los diferentes momentos también y eso simplemente lo digo para enganchar con lo que de lo que voy a hablar yo hoy y también es que me ha motivado mucho tu charla decir que con la subordinada se ha trabajado desde la literatura desde la poesía experimental poniendo subordinadas sobre subordinadas así porque bueno esa es la materia con la que trabajan los poetas y tratando de construir un poco la comunicación normal o establecida me escucháis ¿no? porque estaba en rojo bueno voy a presentar un powerpoint he traído mi máquina pero lamentablemente aquí no se ha podido conectar pero además probablemente no me dé el tiempo para mostrar todo lo que querían mostraros porque tenía vídeos y con trabajos de net poesía en la red pero bueno ya nos iremos arreglando hace muchos siglos un rey reunió en los jardines de su palacio a un grupo de monjes ciegos alrededor de un elefante y les pidió que lo describieran los monjes tocaron al animal y luego cada uno de ellos habló el que le tocó la cabeza aseguró que el elefante era como una vasija el que tocó la oreja dijo que era como un abanico el que le tocó la pata que era como una columna el que le tocó el colmillo que era como una lanza etcétera etcétera esta conocida parábola en diferentes contextos aparece por ejemplo Buda lo utiliza en el udana o desde el sufismo Rumi la incluye en el masnati desde el contexto científico se ha utilizado para comparar la manera en que cuando se observan sistemas caóticos los seres humanos somos ciegos a la enormidad del fenómeno y solo podemos percibir aspectos limitados del mismo y yo quiero asociar esto un poco con los cambios que los medios digitales traen aparejados a la escritura y a la lectura literaria los estudios científicos de los sistemas caóticos han interesado a muchas disciplinas diferentes desde las humanidades la teoría del caos son apropiadas dadas sus posibilidades a la hora de analizar fenómenos complejos como el uso del lenguaje la relación siempre mutante entre las palabras y sus sentidos las prácticas y comportamientos sociales la circulación del dinero la expansión y distribución de los mensajes desde la teoría y crítica literaria surgen en estos últimos años corrientes asociadas con las teorías del caos que exploran paradigmas caóticos y cambian las nociones de orden y desorden en los estudios literarios tradicionales la teoría literaria suele asociar paradigmas epistemológicos con estructuras narrativas así la cosmovisión de la ciencia newtoniana la mecánica clásica el determinismo científico y el causalismo han sido asociados a un tipo de narración en la que imperaba el orden la coherencia y los sistemas lineales en los que efectos y causas se presentaban como inevitables e irreversibles vale recordar por ejemplo que Honoré de Balzac máximo exponente del realismo literario disemonónico y Pierre Simon Laplace continuador de la mecánica newtoniana y cultor del determinismo científico eran contemporáneos podríamos comparar al narrador omnisciente de la novela decimonónica con un demonio de Laplace que conoce la ubicación y el momento de cada personaje así como lo que están pensando y sintiendo por ejemplo en una típica narración del denominado realismo balsa que ano como la vendetta que forma parte de la comedia humana Ginebra del Piombo una artista plástica cuya carrera tiene un promisorio futuro decide casarse con un apuesto oficial napoleónico y esto le desencadena una serie de desgracias y termina muriendo en la más absoluta miseria típica trama de una novela decimonónica donde una serie de causalidades políticas sociales y familiares incluso del pasado tienen efectos irrevocables sobre los presentes de los personajes con técnicas como el hincapié en los objetos el uso del pasado simple un narrador omnisciente y supuestamente objetivo y un desarrollo lineal y causal de los hechos la novela realista presenta un universo estable ordenado mediante un sistema de causas y consecuencias premios y castigos determinados por el sistema de valores burgueses propios de la sociedad de la época en los años en la década de 1960 el escritor Alain Robilliet uno de los fundadores del Nubo Román acusa a la novela balzaquiana de propagar una visión del mundo obsoleta y antropocéntrica correspondiente con el triunfo del individualismo de la burguesía para el cual el realismo ha sido siempre el modo estético más afín mientras que estos textos pretenden dar cuenta de una supuesta verdad de un mundo simplificado y esquemático la novela postmoderna se moverá en cambio en el contexto de lo complejo lo discontinuo lo parcial lo contradictorio el narrador no sabe si la realidad tiene un sentido y en todo caso será imposible reconstruir una cronología causal de los hechos las certezas epistemológicas se desvanecen la trayectoria no lineal desordenada y en ocasiones hasta incoherente de las tramas contrasta con las fórmulas lineales deterministas causalistas de las narrativas tradicionales desde los años 60 del siglo pasado ya casi hace 60 años surge una crítica literaria que prefiere abordar textos basados en transgresiones lingüísticas narrativas no lineales de desarrollos impredecibles escrituras combinatorias literaturas autorreflexivas inestabilidades textuales sintaxis implosivas bifurcaciones textuales usos de tiempos reversibles historias que contienen todas las historias tramas laberínticas ramificadas fractales tramas especulares casos de mise en abim y de ficción estocástica en la literatura de papel aparece desde entonces un especial interés por manifestaciones relegadas antes en las que priman las turbulencias irregularidades narrativas factores que tanto la ciencia como la teoría literaria tradicional trataban de eludir cuando no directamente de ignorar si bien las vanguardias históricas ya habían utilizado collage digamos combinación de fragmentos textuales previos combinados de maneras diferentes y también habían utilizado el azar y la aleatoriedad es después de los años 60 donde se empieza a utilizar con movimientos como la novela postmoderna la literatura de Lulipo que aplicaba fórmulas matemáticas a los textos y se trabaja con pedas por ejemplo conoceréis Rayuela de Cortázar donde las formas de leer pueden ser unas u otras o sea los capítulos funcionan como fragmentos de texto que pueden ser combinados de diferentes maneras esta es una máquina que había inventado que aparece en el último round un libro de Cortázar donde cada texto cada capítulo aparece en una gaveta diferente y se puede leer de diferentes formas por ejemplo este libro 100.000 millones de poemas de Ramón que no también la literatura combinatoria aparece y el azar y se pueden combinar diferentes renglones y a partir de estas combinatorias formar 100.000 millones de poemas siguiendo la métrica del soneto por ejemplo Italo Calvino otro grupo ligado otro escritor ligado a Lulipo por ejemplo en el castillo de los destinos cruzados utiliza las cartas de una baraja también haciendo combinatorias diferentes y a partir de ahí creando diferentes narrativas y aquí bueno quería mostraros esto no sé si podré eso digamos yo menciono la literatura postmoderna de los años 60 como un antecedente directo de lo que luego mediante las técnicas digitales se puede implementar esta obra que os muestro aquí simplemente la muestro porque fue como una de las primeras fue del año 1996 fijaros que ya hace 20 años 21 años de una poeta rusa o lialialina que se llama my boyfriend came back from the war y que simplemente va mezclando imágenes con texto y va armando una narrativa totalmente interactiva y no lineal donde se cuenta la historia eso de un novio que volvió de la guerra y las actitudes ambiguas de ambos personajes en este caso a ver si se puede no este no no voy a poder mostrar este poeta Gustavo Romano en esta obra y pepoetry grabó diferentes fonemas del idioma español y los a través de búsquedas de internet unas bocas que están pregrabadas con dichos fonemas van recitando textos que van encontrando en la red lamentablemente no voy a poder mostrar eso entonces todas estas series de irregularidades surge una de las maneras es este concepto clave de bifurcación que fue ampliamente utilizado desde la literatura y se nos presenta hoy como un antecedente directo del hipervínculo que utilizamos todos en los medios digitales la literatura postmoderna abunda en este tópico ligado muchas veces a la noción de universos paralelos por ejemplo el jardín de los senderos que se bifurcan se hace referencia a un libro que el mismo texto define como una novela caótica en el texto se establece que en todas las ficciones cada vez que un hombre se enfrenta con diferentes alternativas estoy citando literal opta por una y elimina las otras en la del casi inextricable suipen opta por todas crea así diversos porvenires diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan y allí las contradicciones fang por ejemplo tiene un secreto un desconocido llama su puerta fang resuelve matarlo naturalmente hay varios desenlaces posibles fang puede matar al intruso el intruso puede matar a fang ambos pueden salvarse ambos pueden morir etcétera el cuento presenta una serie de universos paralelos donde las configuraciones de la trama no resultan en una secuencia lineal sino en un árbol que se ramifica y que da cuenta de todos los resultados posibles que existen simultáneamente conocidos son por su parte también otros cuentos de Borges como el sur o otros cuentos de Cortázar como Axolotl una noche boca arriba donde también hay bifurcaciones de las tramas que hacen que el mismo personaje esté viviendo en dos universos paralelos y en la literatura digital la noción del enlace será fundamental yo aquí mismo muestro una de mis obras a ver lamentablemente yo todo esto lo tenía precargado en mi máquina pero veo que aquí no lo voy a poder mostrar lo siento pero vale tampoco podré mostraros el vídeo no, no porque nada ya no puedo conectar la máquina por eso la literatura postmoderna también explora toda clase de juegos topológicos a partir de la figura del laberinto Robert Lillet Danley Laberint en la Mise Navib con la Iphone de André Gui bueno un montón de formas literarias que no son nuevas que por supuesto conoceréis del barroco ya este recurso del teatro dentro del teatro o un cuento dentro del cuento en el ámbito de la literatura digital se experimentan con diferentes posibilidades topológicas de las tramas bueno es que no hay conexión a internet aquí o sea yo tenía mi ponencia basada en que había conexión a internet pero no puedo mostraros nada no sé aquí aquí a ver esta sí que la he cogido por suerte es muy lenta sí pero no es es que no tiene que cargarlo y bueno aquí quería mostraros se lo voy a describir este libro digital lo realicé yo en el 2012 fue un homenaje a Góngora que me fue comisionado por la ciudad de Córdoba aquí en España y era trabajé sobre las soledades de Góngora y realicé cinco trabajos uno de ellos era este a ver esto se mueve en internet está y se mueve y uno mueve el cursor y se agranda y se achica esta espiral la noción del espiral luego hay otro que cada vez que uno hace click en una palabra fractalmente se abren tres o cuatro ventanas y así se van abriendo y reabriendo una especie de cita a la noción del culturalismo de Góngora y a la profusión de los de los adjetivos que utiliza luego hay otro que es un laberinto donde hay un pequeño hombrecito que va recorriendo el texto el texto como laberinto o el mundo como laberinto esta idea barroca este tipo de poesía interactiva bueno está en mis sitios si queréis verlo porque aquí evidentemente no podréis que es belengance.net y están todos estos trabajos bueno y luego mientras que la física newtoniana clásica intentaba minimizar el caos de la naturaleza y sus formas en continua emergencia y desaparición el acercamiento desde las teorías del caos se remarca lo indeterminado y lo aleatorio el rol del azar en la literatura no es nuevo en absoluto basta aquí nombrar procedimientos aleatorios ya citados como los poemas de Adá esto desde el principio del siglo XX que consistía en cortar palabras o frases de un periódico por ejemplo meterlos en un sombrero mezclarlos y luego sacarlos y con ellos hacer aleatoriamente poemas o frases diferentes vertientes de la poesía visual es muy importante el grupo Fluxus también de los años 60 y 70 donde la noción de esta por ejemplo es esta obra es una máquina se llama la máquina universal es de George Brecht un poeta francés donde hay diferentes objetos que uno agita esta caja y caen en diferentes lugares y a partir de eso se arman diferentes narrativas hoy en día hasta tenemos comercialmente este tipo de dados para robar narrativas y o por ejemplo este tipo de obra esta también es una poeta francesa que ha puesto una serie de letras en un lago y la misma el mismo agua en su discurrir va formando diferentes palabras y aquí quería mostraros que no sé si podré bueno lo intentaré el radical karaoke que es una obra mía que está basada también está formada con textos aleatorios en búsquedas aleatorias de la red y bueno gracias es una cita al discurso político donde los textos en realidad están ahí los textos que se pueden ir leyendo que van pasando como si fuese un karaoke están armados aleatoriamente y finalmente no están significando nada pero para deciros que tengo un mensaje para vosotros escucháis vosotros tenéis oídos nosotros tenemos boca vosotros tenéis relojes nosotros tenemos tiempo vosotros tenéis problemas nosotros tenemos soluciones también podéis poner aplausos o abucheos a vuestro propio nuestro solución es la respuesta nuestra solución es el problema nuestra solución se clasifica según la relación entre el soluto y el solvente ya lo decía Plinio Viejo exáfrica semper aliquit nori ya lo decía Arquímedes los sueños son las esperanzas de los tontos todos los sabemos cuatro de cada cinco niños utiliza el internet seis de cada diez estudiantes prefieren viajar en el receso de primadera siete de cada cuatro estadísticas son errores por eso hoy hemos venido hoy hemos venido a llevar la copa de la liga a casa hoy hemos venido a visitar la ciudad hoy hemos venido a ver quien trae la mejor corbata hoy descubriremos finalmente si los alienígenas han raptado al Voyager 2 hoy queremos saber cuánto les ha llevado a los modistos chinos copiar el vestido de novia de Kate hoy aprenderemos estructuras narrativas de retórica política pero completadas con búsquedas aleatorias de la red y este otro es un generador automático de poemas que viene bueno de un proyecto más ambicioso que tiene es una narrativa multimedia que también tiene vídeos y una novela de ciencia ficción lingüística y es un generador automático de poemas a ver si puedo las combinatorias son prácticamente bueno no son infinitas pero prácticamente infinitas esto cada vez que uno cliquea arma diferentes versos aquí incluso ya que la máquina los hace también los puede leer a ver tarda pero si es lo mismo ¿cuál manera es lo mismo? ¿en cuál manera es lo mismo? ¿en la torre de los monstruosos? ¿y si es lo mismo? ¿y si es lo mismo? ¿la manera es lo mismo? ¿en la torre de los monstruosos? 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 que uno clicquea parece un poema diferente se puede descargar en pdf bueno en su libro eso a manera ya de ir concluyendo en su libro de la gramatología el filósofo jacques de rida quien a lo largo de su obra abogó por la ruptura con el pensamiento moderno logocéntrico basado en significados estables y trascendentales nos llama la atención sobre la importancia de la escritura ideogramática según él escribir diferente lleva a leer diferente sabéis los ideogramas nos llama la atención sobre la importancia de la escritura ideogramática según él escribir diferente lleva a leer diferente y cuando uno lee diferente termina por entender el mundo de otra manera el concepto de derrida suele relacionarse igualmente con las maneras de escribir y leer literatura electrónica me enfoco entonces en este entender el mundo de otra manera y este escribir y leer diferente que practicamos hoy aunque quizás no sea pertinente ya hablar de escribir y leer en el sentido convencional ya que lo que hacemos con la literatura digital es otra cosa desde los años 60 con el surgimiento de las teorías de la comunicación y las teorías de los medios se ha señalado que el medio es el mensaje macluhan y que las formas escriturarias responden necesariamente a las respectivas tecnologías de las cuales surgen así por ejemplo las características de la literatura electrónica vendrían dadas por las posibilidades de los dispositivos que la generan hipervínculos no linealidad a falta de cierre aleatoriedad interactividad etcétera pero el tema aquí es frente a un nuevo paradigma epistemológico como los escritores nos inventamos nuevas formas de representación y de desciframiento que no reduzcan el caos a una interpretación unívoca y cerrada como lo era la propia del obsoleto paradigma moderno lo que tanto escritores como lectores tenemos que replantearnos hoy es como desde la literatura transcribir la experiencia del caos de lo aleatorio de lo imprevisible cómo enfrentar cómo enfrentarnos a lo informe y extraer de ellos sentidos como cómo pensar el caos y representarlo entre el orden y el desorden esta literatura se nos presenta como cambiante y potencial en la literatura digital suelen existir tantas lecturas como veces se lee el texto las lecturas son plurales cambiantes de la misma manera en que nadie recorre una ciudad de la misma manera que nadie vive la vida como la vive otro y finalmente lo que se trata es de la parábola de los elefantes y los monjes con la que abrir la ponencia nos enfrentamos con un nuevo paradigma y por ende epistemológico y por ende también literario la literatura digital se escribe de otra manera cambia contenidos estrategias procedimientos retóricos crea espacios semánticos a ser recorridos y construidos también se le hable de otra manera se ha hablado de hiper lectura de lectura caótica y también del concepto de reading la literatura digital implica acciones diferentes a las de la literatura de papel implica actitudes cognitivas y competencias diferentes implica centrarse en los aspectos aspectos metatextuales en los mecanismos puestos en juego por las obras literarias implica operar con metadata implica responder a comandos al igual que una máquina click send like copy read only reply el poeta norteamericano kenneth goldsmith hablaba de cómo las operaciones de archivar enviar diseminar textualidades se han convertido en las acciones básicas a ser realizadas por los escritores yo creo que quizás sea las mismas ideas de escritor y lector dadas por las teorías tradicionales de la comunicación las que responden a un paradigma obsoleto y antropocéntrico a lo largo del siglo 20 hasta hoy diferentes corrientes estéticas se dedicaron a deconstruir la clásica noción subjetiva y moderna de poeta como un escritor en control del lenguaje con el que expresaba sus emociones en los textos el siglo 20 denunció el antropocentrismo subyacente a esta concepción entendió que los escritores no son ni el centro generador ni los amos de las palabras sino meros operadores del lenguaje desde la noción de ventriloquismo bactiniana hasta el zaparlo de la can desde althusser y el sujeto de la ideología hasta las denuncias logocéntricas de derrida desde nociones como la de la alienación lingüística hasta la de la tiranía de las palabras hoy entendemos que lo que habla no es el sujeto sino el mismo lenguaje en todo caso son las palabras las que crean su propio sentido a partir de la relación siempre mutante con sus significados que escaparán siempre a cualquier posible control autorial ya terminó simplemente vale no porque ya estarán hartos bueno nada por supuesto con importantes antecedentes como las poesías por ejemplo a asémicas o las poesías del concretismo los poemas semióticos de los años 60 y 70 el concretismo brasileño hacia finales del siglo el filósofo post estructuralista frederick hitler señalaba igualmente el antropocentismo propio de las teorías de los medios clásicas en la década de 1980 subrayaba como no somos nosotros los que manejamos la tecnología sino que es la tecnología la que nos maneja nosotros en todo caso nos enfrentamos con agenciamientos humano maquínicos siendo nosotros un mero engranaje en la gran máquina no una máquina mecánica sino un conjunto de sistemas dinámicos no lineales una máquina de construir sentidos en donde el control el lugar del control en todo y en todo caso lo ocuparán no el poeta sino los algoritmos CETU gracias 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 bien abrimos un turno que ya ricard lo está por favor aquí el micrófono turno de preguntas bueno se puede criticar no yo quería hacer un poco un poco de crítica y una pregunta claro se utilizan los términos de caos no linealidad en un sentido muy metafórico para alguien que está que hemos trabajado en la disciplina claro que algo sea no lineal o caótico no tiene por qué tener nada de bueno en absoluto depende donde estés también decir que creo que se abusa mucho de ese discurso de decir la mecánica de newton como algo lineal la mecánica de newton no es lineal para nada y de hecho el problema de tres cuerpos y derecho de que es no resoluble que presenta caos es la primera evidencia que tenemos clara de que de que tenemos un problema en la predicción desde sistemas deterministas lo que sí me parece interesante pero claro a mí todo esto es por lo experimental me parece interesante la exploración pero a mí personalmente no me sintoniza en absoluto es decir me parecen cosas interesantes para probar pero no me son estimulantes y me preguntaba no 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 claro claro pero pero claro 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 por supuesto mi discurso no es hay que hay una forma de ver las cosas porque no es así en absoluto sino si no el arte no tiene ningún sentido no pero mi cuestión es sí que veo algo lícito interesante en todo esto y es que proviene del campo de la complejidad de la visión del orden y el caos o el orden y el desorden de manera rigurosa y es que una cosa curiosa es que nuestro cerebro por ejemplo cuando estudia su comportamiento dinámico exhibe cierto tipo de comportamiento caótico pero que vamos conociendo cada vez mejor y está justo en un límite de orden orden y desorden que podemos medir muy bien además y en ese límite donde parece que pasan las cosas realmente interesantes donde está la música que nos gusta a la mayoría por eso digo que eso es siempre es una cosa que es depende que no mira pero la música con la que alguna forma nuestro cerebro entra en sintonía no es cualquiera tampoco existe una estructura interna que funciona muy bien coordinada de cierta manera que todavía no entendemos con la dinámica del cerebro que se está en esa en esa frontera de orden y desorden y si me preguntaba si lo que se puede hacer experimental se podría desarrollar en el sentido de decir hay alternativas a la forma que podemos construir música poesía quizá diferentes de las reales que también sintonicen con nuestro cerebro o el hecho de que de que quizá algunas cosas que vemos que son experimentales nos pueden parecer muy interesantes pero de alguna manera quizá no nos dedicaríamos a leer ese tipo de textos hay algo que podamos explorar en ese sentido de buscar esa frontera orden y desorden pues depende que cerebro a mí sí que me sintoniza o sea yo me dedico a esto y a lo largo de la historia de la literatura pero especialmente desde las vanguardias se ha tratado de romper con esa forma de decir se ha tratado de buscar formas nuevas tú sabes conoces por ejemplo antonín arto el poeta francés ligado al surrealismo que hablaba del grito como un lenguaje todavía no formado o las escrituras asémicas que recién mostraba de por ejemplo mirtha dermisache los poetas tratan de romper con ese orden desde las vanguardias históricas con ese orden anquilosado y esa forma ya socialmente aceptada de significar y mostrar que hay otras formas de hacer sentido diferentes a la comunicación normal o sea es ahí en ese quiebre donde trabaja la poesía experimental entonces ese lugar de orden y desorden que igual a algunos no les motiva es ese ese fugar hacia el desorden lo que nos motiva mucho es a trabajar con el lenguaje tenemos que ir cerrando si estamos un poco excedido de tiempo entonces vamos a hacer una muy breve pausa de menos de 10 minutos y menos 20 seguimos con la siguiente mesa sobre evolución vida complejidad y conciencia con suyo marino y niaco pérez gracias a todos gracias gustavo gracias